La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 20 de diciembre del 2018, jueves de la tercera semana del tiempo de Adviento, Salterio 3, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Señor, Dios eterno y bondadoso, Tú diriges los tiempos y la vida. Son por Ti luminosas las mañanas. Con Tu sol das el fuego al mediodía. Que Tu paz se derrame en nuestras almas y que apague el ardor de la discordia. Que descansen los cuerpos fatigados anhelando el reposo de Tu gloria. Tu amistad danos, Padre omnipotente. Sea Cristo la senda que sigamos. Ilumine el espíritu el desierto en que todos a Ti peregrinamos. Amén. El ángel Gabriel saludó a María diciendo, Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú entre las mujeres. Antífona del Salmo 122. A Ti levanto mis ojos. A Ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel saludó a María diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lectura breve del libro del profeta Jeremías, capítulo 23 En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo. Visítanos con tu salvación. Oremos. Dios nuestro, cuyo verbo inefable fue recibido por la Virgen Inmaculada, cuando aceptó tu designio, manifestado por el anuncio del ángel, e inundada por la luz del Espíritu Santo, fue convertida en mansión de la divinidad. Concédenos que también nosotros, a imitación suya, aceptemos siempre, sincera y humildemente, tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que la paz de Dios, que supera todo esfuerzo y anhelo humano, custodie su corazón y su inteligencia, en el amor de Dios, y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.